Hola amigas, vamos a hacer adornitos, miren que lindo, vamos a hacer estas coronitas con botones, hay distintas formas, si? Formas, tamaños diferentes, vamos a reciclar, son mini tutoriales, son cortitos de unos pocos minutos, así que no se pierdan ninguno y van a ver cuantas cosas nuevas podemos agregarle al arbolito, con cosas simples que tenemos en casa vamos a reciclar, nos ponemos manos a la obra vamos a comer, vamos a comer, nos ponemos vamos a comer, vamos a comer, nos ponemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!